Hola, soy Ju Ortega de Yoguitos Latinoamérica y el día de hoy voy a contarte un cuento. Pero ¿sabes qué? Me vas a ayudar a ponerle el final. Y el cuento que elegimos el día de hoy es Inés Tres Pies, de Tessy Solinis. Esta es la historia de Inés Tres Pies. Sí, como lo oyes bien, Inés Tres Pies. No uno, ni dos, sino tres. ¿Y sabes lo que puede hacer Inés? Inés, ser veloz al correr, tocar el agua de la alberca sin resbalarse, patear la pelota con seguridad. También es una excelente bailarina. Aunque hay algunas cosas en las que Inés es un poco torpe, como saltar la cuerda y patinar, jugar pisotón y caminar sobre una barda. Inés es muy coqueta. Le encanta pintarse las uñas de sus pies y ponerlas a pulseras en los tubillos. También le gusta usar zapatos de distintos colores y estilos. Un día se puso a pensar en cómo sería ella si solo tuviera dos pies o si no tuviera ninguno. Es tu turno. Ponle el final al cuento de Inés y echa a volar tu imaginación. Te leo en comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!